El Consejo Nacional de Vialidad, el Conavi, invirtió 3.600 millones de colones en trabajos de conservación de la Ruta Nacional 611, que comunica las comunidades de Bellaluz y el límite entre Golfito y Corredores. Una ruta en particular que es de gran interés para la comunidad de Paones es la Ruta 611. En esa carretera se invirtió alrededor de 3.500 millones de colones, fueron invertidos en una rehabilitación de esta Ruta del Astre, que ha permitido que la carretera tenga una condición muy diferente al estado en el que se había encontrado esta vía durante muchísimo tiempo. Hoy constatamos no solamente que esa inversión ha sido muy efectiva. Se trata de un camino del Astre de 10 kilómetros por el que se movilizaron este miércoles autoridades de nuestro país. Como parte de la gira por la zona sur para entregar algunas obras y escuchar las necesidades de los lugareños del sur de Costa Rica. El ingeniero Germán Valverde, el ministro de Obras Públicas y Transportes, explicó que solo el año anterior se invirtieron más de 8.000 millones de colones en la conservación y mantenimiento de rutas en asfalto y lastre de la zona sur, siendo una de las más importantes la Ruta 611. Los trabajos realizados permiten tener una vía con una condición muy diferente a la que tenía anteriormente. No solo por la inversión que ha sido muy efectiva, sino que la calidad de los trabajos y de los materiales utilizados, que son de muy alto estándar, lo que garantiza que la ruta se mantendrá en buenas condiciones por bastante tiempo. Además, como parte de los trabajos, se colocó material perfilado con emulsión asfáltica en secciones de la vía coincidentes con los centros de población, para mitigar el polvo y proteger la salud de los residentes en esas zonas aledañas a la vía intervenida. La calidad de los trabajos que se han realizado y de los materiales que se han utilizado en la carretera son de un alto estándar, lo cual garantiza que esta carretera se mantenga en muy buenas condiciones durante bastante tiempo. Además, se ha hecho una inversión muy importante que va dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas que viven en esta zona. De igual forma, durante la reunión con las autoridades de gobierno, los vecinos tuvieron la oportunidad de plantear otras necesidades que tienen en materia de salud, agua potable, atracción del turismo, entre otros temas que les interesan.